El secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedrosa, compareció ante la sexágima tercera legislatura. Durante su participación, destacó la eliminación de fondos que dotaban al Estado mecanismos para llevar a cabo obra pública, el cual tuvo una caída del 72%. Del ramo general 23, provisiones salariales y económicas del presupuesto de grasos de la Federación, se eliminaron para el año en curso las siguientes vías mismas que se aparecieron en el año inmediato anterior. En el apartado de Desarrollo Regional, el Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional, mejor conocido como PDR, con una asignación original de 17 mil 953 millones de pesos a nivel nacional, de los cuales para Zacatecas se asignaron cinco convenios entre las autoridades hacendarias federal y estatal, para ejecutar a través de la dependencia a mi cargo, comprometiéndose 73 obras públicas en 35 municipios, que sumaron un poco más de 268 millones. En el rubro de otras provisiones económicas, estaba el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, con una asignada original a nivel nacional por dos mil 538 millones de pesos, de los cuales se suscribieron para Zacatecas cuatro convenios entre las autoridades hacendarias federal y estatal, por los que se comprometieron 78.7 millones para ejecutar 75 obras en siete municipios. Por otra parte, de fondo minero durante el año 2018, se comprometieron 44 obras por 143.8 millones de pesos en 14 municipios. Sumados entonces solo los fondos del Ramo 23, que ya no existen en 2019, más el Fondo Minero, la inversión en infraestructura cayó durante 2019 el 72%. Ante este difícil escenario, la diputada Mónica Borrego cuestionó el tamaño de la crisis que vive el sector constructor en el Estado, por lo que el secretario destacó la notable reducción de obra pública hasta en un 90%. Los empresarios de la construcción, ante tal situación, han recomendado que el gobierno se endeude para otorgar obras públicas a los miembros entregantes de dicha Cámara. Mi pregunta es, ¿hay alguna respuesta de ustedes? Refiero al gobierno, a la petición de los constructores de que quieren que se endeuden para hacer obra. Si para nosotros se reduce la obra a un 90%, pues prácticamente para los empresarios de la construcción tiene un mismo impacto, es decir, se reduce casi en esa proporción. Por eso es que el impacto también de esto es muy bajo. La disminución o el porcentaje de los recursos de la federación que disminuyeron en razón de las bolsas que quedan vigentes es prácticamente del 90% en cuanto al recurso federal. A la fecha, en 2019, traemos 69 millones de pesos, un poco más de 69 millones de pesos, en 10 obras básicamente. Asimismo, la diputada Susana Rodríguez pidió conocer cuál ha sido el subejercicio de las obras que no se han ejecutado en el Estado, lo que explicó el funcionario el tema del ahorro presupuestal y las reglas de operación de los programas federales. Le pido, nos pudiera aclarar si la Secretaría de Obras Públicas a su cargo ha incurrido en subejercicio del gasto, provocando con ello el reintegro de recursos a la federación. Déjeme comentarle que en la Secretaría de Obras Públicas no se ha incurrido en subejercicios de gastos atendiendo a que todos los recursos se comprometieron y ejercieron en cada uno de los proyectos. Se ejercieron en los plazos indicados, de acuerdo a la normatividad vigente y en los calendarios de ejecución convenidos. Es decir, cumplimos con estos recursos todas las metas. Un proceso de licitación gana la propuesta que técnicamente y económicamente es la más conveniente para el Estado y económicamente es la más económica. Entonces, ese diferencial que hay entre el techo presupuestal y el monto adjudicado, se denomina ahorro presupuestal, son eficiencias de la aplicación del recurso y regularmente, sobre todo en los recursos federales, hay reglas de operación, hay normatividad que establece que esos ahorros presupuestales no pueden ser aplicados en la ampliación de metas. Por lo tanto, la Federación recoge esos recursos, pero no son subejercicios. Con imágenes de Alberto Hernández, para Canal 15, Alejandra Márquez.